Hola querido estudiante UCT MUCO, si estás en proceso de terminar tus estudios en nuestra universidad, esta información te será de gran utilidad para los trámites de títulos y grados. Si has finalizado una carrera de pregrado y debes iniciar el trámite de titulación, el estado académico debe ser titulado académicamente, que es el estado académico que se le atribuye al estudiante que ha dado cumplimiento a su itinerario formativo incluida la actividad de titulación. Luego debes acercarte a la oficina de títulos y grados ubicada en el campus San Francisco, donde se te entregará la documentación necesaria para finalizar el proceso posteriormente al pago de los derechos de titulación. Si has terminado un curso de educación continua, el estado académico también debe ser titulado académicamente y debes acercarte a la coordinación del programa. En caso de solicitar una copia del certificado y o diploma, acudir a la oficina de títulos y grados. Si estás terminando un curso de posgrado, para abrir tu proceso de titulación, el estado académico debe ser graduado y acercarte a la oficina de títulos y grados. Allí se te entregará la información y documentación necesaria para cancelar los derechos de titulación y finalizar el proceso. Los derechos de titulación incluyen los diplomas y certificados de título y grado si corresponde. La ceremonia no tiene costo alguno para el estudiante y se realizará de acuerdo a la fecha de cancelación de los derechos de titulación que se publicará en el calendario académico y es ahí que se entrega el diploma. En el caso de no participar de la ceremonia, transcurridos cinco días hábiles después de tu ceremonia, debes acercarte a la oficina de títulos y grados a retirar tu diploma y certificado. Cabe destacar que los valores de las certificaciones por programa o carrera que pueda otorgar la universidad corresponden a los araceles vigentes. Si por motivos de fuerza mayor no pudieras realizar el trámite de titulación, un tercero podría hacerlo por ti, presentando un poder simple y las fotocopias del carné de identidad de ambos a la oficina de títulos y grados. Los plazos para la entrega de certificados son en periodos julio-septiembre máximo 10 días hábiles y en periodo de ceremonias, octubre-junio, 15 días hábiles. Si hubieran modificaciones de los plazos, se te informará por correo. El pago de certificaciones es en efectivo, vía transferencia, bancaria y o con cualquier tarjeta de crédito bancaria. Puedes tener mayor información en el sitio www.dcu.uctmuco.cl. El horario para la atención de público es continuado de 9 a 16.30 horas, de lunes a viernes. Para más información sobre títulos y grados, entra al sitio tara.uct.cl. Debido a la contingencia por COVID-19, se ha habilitado la tramitación de títulos y grados a distancia. Para ello, debes enviar un correo a títulosygrados.uct.cl, donde posteriormente se indicarán los pasos a seguir. En caso de necesitar retirar tus certificados de título y o grado, debes comunicarte al correo cgonzales.uct.cl para coordinar la entrega presencial o a través de despacho a la oficina más cercana de Chilexpress a tu domicilio. Infórmate y aprende a administrar tus procesos académicos con DARA.